El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, informó que solicitó al Poder Judicial 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero por delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada en relación al caso de los 43 normalistas. Entre ellos, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, quien dijo huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional.